Pues sin más, entonces recibamos al influencer cubano, economista, empresario, Manuel Milanes. Hola Elieze, muchas gracias. Gracias por la invitación y discúlpame por los cuatro minutos de delay. Teníamos otras cosas aquí en la familia y adapté todo para cumplirte a ti. Sí, pero bueno, me disculpo por la tardía. No te preocupes. Milanes, sé que estás camino a Miami. Tienes un día planificado y esto está atravesado. Entonces bueno, vamos a ir como dice el dermatólogo. Vamos al gran. Para el que no lo sepa, hoy, bueno, que ha publicado un documento en varias plataformas, donde aparece circulado una registración de una marca a nombre de Manuel Milanes en La Habana, en playa, qué sé yo. No sé si esto en la Cámara de Comercio, el registro de marcas en Cuba. Ya no nos alumbraremos un poco sobre eso. Y bueno, esto ha provocado que una cantidad notable de seguidores de nuestro programa me llamaran. Oye, viste lo de Milanes. Ahora sí, de madre, tremendo. ¿Cómo es posible esto? Ya. Porque mucha gente ha visto en el programa de Milanes las denuncias, precisamente, a Catapult, a todas estas plataformas que hacen negocios con la dictadura. Y eso sí se enriquece del dolor del pueblo de Cuba. Y entonces, bueno, un señor en especial que le comenté a Milanes, que tiene 75 años, me hizo tomar la decisión de llamar a Milanes, porque solo por él vale la pena explicar este asunto. Y me dijo, estoy llorando en este momento porque Milanes es uno de los señores que más yo respeto, que más yo sigo, que más cultura tiene. Y es parte de la esperanza que yo tengo de un nuevo liderazgo para reconstruir una Cuba. Y esto me ha partido el corazón. Eliezer, ya yo tengo 75 años. Yo quiero confiar en las nuevas generaciones de líderes que tiene esta comunidad e invita a Milanes, por favor. Invita a Milanes. Y yo por él, de verdad, un seguidor de eso que no falta a nada y que nos apoya a todos. Cambia a Milanes y, bueno, generosamente me dijo Eliezer, sin problema ningún tipo. Ahí vamos a estar y vamos a analizar este asunto. Entonces, Milanes, concretamente, la cosa es, ¿qué es esto de esta marca registrada en La Habana? Eliezer, mira, solamente una cosa. Si tú me, aclárame algo, porque no sabía que varias plataformas lo habían publicado. Hasta ahora lo que me habían mandado fue un tuit que lo pusieron. ¿Qué otra plataforma tú lo viste o lo has visto por un solo lugar? Hay varias plataformas. Bueno, yo no le voy a ayudar en eso. Yo no le he visto en ninguna. La persona que me han escrito es la que me han dicho. Oye, Eliezer está saliendo por todas partes. Ok, bueno. Presión, probablemente. Ahí viene la teoría del rumor. Pero está bien. Mira, esto no es nada nuevo. Esto lo he dicho yo. O sea, lo que pasa es que, claro, hay mucha gente que no tiene por qué seguirme, no tiene por qué saberlo. Yo en Cuba lo he dicho. Yo lo he dicho públicamente porque esto no es un ataque de ahora. O sea, lo que sí hay un patrón de ataque. Si tú me lo permites, te voy a decir lo que creo sobre lo que está pasando, ¿no? Pero no es un ataque de ahora. Esto lo anunció el guerrero hace cuando fuimos con Coco Fariña a la OEA. Digo, Milanes, di la compañía que tiene registrada. Claro, sin poner nada. Él muchas veces he dicho y la otra vez cuando supuestamente se filtró un email, donde no sé cuántas cosas que emitía, que es una compañía de agencia de viajes, que yo vendía paquetes, todo eso. Yo hice un email, perdón, yo hice un video que se llamó Ni Santo Ni Pecador, algo así. George, en su parte artística, ¿sabes? Le puso su título. Y aquel video decía, entre otras cosas, que yo fui gerente, tampoco ni vendedor como mucha gente. O sea, yo llegué a ser gerente más joven en Acoré, sin ser del partido, sin ser hijo de nadie. Bueno, porque yo siempre he sido un luchador y llegué a ser gerente de esa compañía que se llama Sabor de Alimentos. Disculpe, que no sé lo que es, y a lo mejor mucha gente tampoco. ¿Qué cosa es Acoré? Acoré es la bolsa empleadora de todas las firmas extranjeras en Cuba. O sea, para tú trabajar para una firma extranjera, tenía que ser trabajador de Acoré. Acuérdate que el régimen no permite que los extranjeros contraten directamente a los trabajadores en Cuba. El régimen siempre te pone una bolsa. Un filtro para chequear al que va a trabajar para una embajada, para palco, para... Exactamente. No, no solo para chequear, sino también hasta para infiltrar la firma o lo que sea. Pero en mi caso, los extranjeros fueron los que insistieron en que me querían a mí. Bueno, porque yo trabajé de cantinero en un bar y teníamos relación y tal. Bueno, en Prado y Neptuno, que también lo he dicho, hay gente que me conoce de esa época, ahí en la esquina de Prado. Bueno, pues desde ese tiempo yo dije que esa compañía yo llegué, que empecé de vendedor y llegué a ser dueño de la compañía. ¿Cómo dueño, Manuel, de una compañía en Cuba que tú no puedes ser dueño? Bueno, pues mucha gente no lo sabe, pero otros sí lo saben que en Cuba muchas de las firmas extranjeras que están, los dueños son los cubanos. Y el cubano a lo mejor aparece como representante o como no sé qué, y se busca un extranjero y se pone ahí de prestanombre o de testaferro. Pero en el caso de Sapor Alimentos, que era una compañía de muchísimo tiempo, en un momento que a mí se me dio la oportunidad, pues yo quise participar porque hubo necesidad de buscar mercado y tal. Y yo quise participar porque yo trabajaba en la compañía, le vi el potencial y yo quise ser parte de la firma extranjera, totalmente extranjera. No una mixta, ni del Ministerio Alimenticia, ni de industrias locales. Sapor Alimentos es una compañía, o fue, después le perdí el rastro, una compañía totalmente extranjera, registrada en Panamá, pero con un capital italiano. Pues yo, en esa participación accionaria que yo negocié después del 2005, la única garantía que yo tenía de que un día yo no llegara con un papel y me dijeran, te despedí, porque aunque yo sea gerente, ellos podían llamar a Corea y despedirme, como lo hicieron después los socios que entraron, que no solo entre ellos a la compañía. La única garantía que tenía era registrar a mi nombre el nombre comercial. Y ahí viene el primer detalle técnico que demuestra mucha ignorancia de quienes están haciendo la denuncia. Manipulación, por los que lo saben, por ignorancia, por los que la hacen. Y es que tener un nombre registrado, una marca comercial, no es tener una compañía. O sea, tú registras tu nombre o tu marca comercial precisamente para protegerlo de que no lo usen sin tu consentimiento. Entonces, imagínate tú si es un empresario fraude, no sé, Donald Trump, que supuestamente tenía registrado su marca Trump en casinos y tal, en Cuba. O imagínate tú si es un empresario fraude, no sé, los Fajul, que seguramente tiene registrado su compañía de cuando eran dueños de central azucarero. No sé si hay contrapropista o alguien que en algún momento registró su negocio y lo puso en la ONAPI y después ya no lo utilizó. O sea, tener un nombre comercial en la ONAPI, que es registro de marcas y patentes en Cuba, no significa que tú tienes una compañía ni que estás lucrando ni que estás haciendo negocio con el régimen. Y mucho menos si yo lo registré mucho antes de hasta pensar tan frontal y tan radicalmente como yo pienso hoy, porque hasta 2018, 2017, 2018, yo pensaba que también en Cuba se podía hacer algún tipo de negocio directo con los cubanos sin pasar por el régimen. Yo también he madurado políticamente. Yo pensé también que eso no era ser cómplice y yo pensé que eso era fomentar la economía y darle libertad al empresario. Yo pensé así. Lógicamente yo maduré, vi decir que dije no, eso es una ingenuidad. Si hacer negocio con un empresario, aunque sea privado, pues ya también tú estás siendo cómplice. Y esa es mi madurez política. Y yo creo que nadie va a tener duda de cuál ha sido el avance y cuál es mi postura ante hacer negocio o no con Cuba en ningún tipo de negocio. Entonces eso es lo que pasa con el registro de esa marca. Ahora, yo no sé porque lo que me han mostrado es un documento de la UNAPI del 2006. O sea, yo no sé si todavía el régimen, estando yo dos años en público y sabiendo ellos cómo es mi postura, yo no sé si todavía eso, yo no sé si ellos van a dejar que yo pueda reclamar en una Cuba libre, dejando ese registro a nombre mío. Eso también tiene caducidad. Por lo general, yo tengo marca registrada a mi nombre en República Dominicana y tengo marca registrada aquí en Estados Unidos. Por lo general, eso dura 10 años. Lo más seguro es que eso haya vencido, porque de 2006 a ahora, 16, yo no lo he renovado y nadie lo puede hacer por mí, a menos que el régimen quiera mantenerme en su registro para mantenerme una marca. Así que eso lo que demuestra es una manipulación del régimen, porque eso es un documento que sale del régimen. Y por otro lado, también la ignorancia de quien lo usa como para incriminarme, porque es una persona que no conoce que tener una marca registrada no es tener una compañía, es precisamente proteger tu marca para que no te lo usen sin tu consentimiento. Entonces eso es lo que te puedo decir sobre eso. No es nada nuevo. Mis seguidores lo saben. Quien ha visto mis videos saben que yo mismo lo he dicho. Entonces, y lo he dicho hasta con nombre. Hay gente que trabajó en Zapore conmigo, que ya se ha ido del país, que incluso nos comunicamos. Así que es algo público y es algo que no merece mucha atención sobre eso, que no sea alertar sobre usar cosas sin verificar y queriendo o no ser herramienta de régimen creando esta cortina de humo. Eso es lo que te puedo decir sobre eso. Ok, Milanes, ¿qué es Zapore? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Zapore alimento, ¿qué era? ¿Qué era? Era una compañía que estaba en Zona Franca, Guajai y ahí se hacía lasaña, canelones, espaguetis y también llegó a importar mucha mercancía para Cuba, para Zona Franca cuando existía el régimen de Zona Franca. Después de eso y antes de yo salir de Cuba, que yo tuve problemas, a mí me expulsaron de Acoré y fue por las cosas que tuve que salir de Cuba rápido porque a mí me habían hecho un expediente porque se conoció que yo era parte de los dueños de Zapore. A Zapore le cerraron la compañía en Zona Franca, Guajai, le quitaron y no le renovaron la licencia porque estaba también acreditada en la Cámara de Comercio. O sea que ya dejó de operar en Cuba, estoy hablando, no sé cuándo ahora ha sido la última operación, pero desde que yo me salí, 2006, 2007, ya le perdí el rastro a eso porque nada, perdí mi dinero, perdí lo que hice porque sencillamente por eso, porque el cubano es Estado de Derecho y como a otros, a mí me tocó a las malas que fue saber que aunque fuera con una empresa extranjera, al final era en territorio nacional y es con el descaro de esta gente, que te lo roban y te lo quitan todo. Ok, para las personas que pueden estar también pensando en este momento, como tal vez tú lo veías en aquel momento, que buscarte un empresario extranjero porque siempre el cubano tuvo menos derecho del extranjero y crear una alianza, crear una empresa. Pero a la hora de, por ejemplo, si es 50%, en esta estamos hablando de que era 100% el capital extranjero, al final de año, para entender cómo funciona la cosa. Entonces, si se vendieron 5 millones de dólares, a ti como dueño te dan 2 millones de dólares. ¿Cómo funciona? Lógicamente, si tú eres socio de una compañía y tu participación accionaria representa una participación en los beneficios, pues de los beneficios tú tienes la misma porción que tú tengas acciones. Lógico que sí. Y además, de verdad, te lo digo y te lo digo porque lo sé, lo sé. Muchísimas de las firmas extranjeras que hoy operan en Cuba, los dueños son cubanos y han hecho arreglos fuera de Cuba y tienen su compañía registrada en Panamá o en España o en otros lados, pero son compañías extranjeras. También hay muchos que están chantajeados porque le deben millones y hay muchos que desde aquella época era así. O sea, había un bar que era muy conocido, me parece que se llamaba El Amelia o algo así, que estaba en el Miramar Trade Center, ahí en el medio de las dos torres. Y ahí íbamos mucha gente que teníamos firma. Y algunos se sabía que eran dueños y otros no, o decían que era gerente. Pero el cubano ha ido buscándole alternativa al régimen. Y de una forma o de otra, unos más cómplices, otros menos, ha penetrado también la firma extranjera. Y tienen acuerdos fuera de Cuba con los extranjeros. Y en Cuba aparece como que el extranjero es dueño. Y fuera de Cuba tienen acuerdos privados y el cubano es dueño también. Bueno, de hecho, cuando los famosos Panamá Papers, ahí salió Mariela Castro y varios nombres interesantes, que esta es la manera predilecta de, digamos, los hijos de toda la nomenclatura. Exacto. Yo, el hijo de Eusebio Leal, recuerdo que está en tráfico de arte y todo, se busca un testaferro extranjero. Y bueno, funciona de esa manera. Por eso yo creo que es tan buena también un poco la experiencia en ese sentido de ver cómo opera esto. Y me imagino que las directas, que no las he podido ver todas, pero veo algunas directas tuyas, habrás compartido un poco la operación de cómo ocurre esto. Depende, depende del caso, Eliezer, porque también recuerda, porque no podemos medir a todo el mundo con la misma vara. Está la operación de la forma de lavar dinero que un hijo de un funcionario llama a un extranjero y ya viene con su contrato preestablecido. Por ejemplo, los hijos de Almeida, que en su momento hasta me llamaron a mí uno de ellos porque quería que yo participara en el negocio de el negocio de las flores que se llama Aves del Paraíso. Son unas tiendas que hay en los aeropuertos y tal. Eso es la mujer de Almeida y uno de los hijos de él era era quien lo tenía con ella y también tenían campos de golf y tal. Entonces una cosa es una cosa es el empresario corrupto que es hijo de o familiar de régimen y te llama con un contrato en la mano y busca un testaferro y hace un negocio y eso es lavado de dinero. Otra cosa es que un cubano que haya nacido en un solar, que no se haya ido de nadie, que no tenga apellido de nadie, que no se haya partido, trabajando, partiendo brazos, ahorrando dinero, haya ahorrado dinero y le haya comprado participación a extranjeros que ya eran dueños de la compañía. O sea, yo entiendo que puede ser que ellos usen ese mecanismo, pero no podemos meter a todos en el mismo saco porque no hablo por mí, hablo por otros que yo conozco, que en su vida han sido partidos, que no son de la seguridad, que no manejan nada y que se metieron en la firma y empezaron a hacer negocios y tienen muchísimo dinero allá porque el Estado no paga, por supuesto, y son ladrones. Y yo insisto mucho en que acaben de denunciar eso también, pero es una decisión de cada uno y cada uno tendrá que tomarla cuando entienda. Seguramente tú estás consciente de que para mucha gente este mundo de las inversiones extranjeras y todo eso es como el piso 100 de la sociedad en el sentido de que un viejito vendiendo limones para ti que maní te desbalan todo. Entonces es como algo que es difícil de penetrar hasta cierto punto, no solo por los contactos, por la cosa, sino porque siempre hay un ahí es donde están. Ya te digo, está como mezclado. No todos son los hijos de la nomenclatura, pero pero todos los hijos de la nomenclatura están mezclados de alguna manera con esto y ellos mismos cierran la cápsula. Dicen, bueno, es como la historia. Ahora yo un segundito. Yo creo que eso fue lo que me pasó a mí. Ellos saben quién son y también yo creo que por eso es tan efectivo y por eso creo que también mi plataforma. Bueno, como todos los que estamos trabajando recibimos ataques, pero en mi caso el ataque siempre va a ser de dinero y siempre va a ser de descrédito. Tratar de vincularlo con ellos porque porque ellos saben que yo conozco cómo funciona y cuando yo hago una denuncia, lo hago con nombre, apellido y lo hago con con ejemplos que ellos saben que yo viví, que ellos saben que yo no administro, que cada vez que se da una noticia, pues yo le doy el trasfondo y la gente por eso también conecta, porque escucha alguien que sabe cómo funciona ese mecanismo. Y claro que sí, hay gente que lo ve como algo fuera, pero desde el primer video yo lo vengo diciendo. En Cuba hay dos economías paralelas. Esta es la economía real, que es la que da billetes, que por un lado están los que han logrado llegar ahí corruptos o por su trabajo y por otro lado están los vizneros que no le dejan de llevar comida a su familia, pero está la otra economía, que es la economía real, la socialista, la que nadie tiene nada, la miseria y esa es la de empresas nacionales. Conviven las dos economías en Cuba y si son temas importantes e interesantes y que a la gente le atrae y si son temas neurálgicos para el cambio en Cuba, porque a ellos lo que más le duele es como dice el profesor Miley, el órgano es billete y por ahí hay que seguir atacando. Vamos a suponer que yo quiero poner o registrar, porque me llamó mucho la atención el tuit que pusiste sobre, ok, yo tengo mi marca registrada en Cuba, la constitución del 40 me lo permite y noté como que querías decir que era un paso de avance, una bandera de avanzada para en un futuro poder establecer el negocio, lo que fuera. Yo quiero poner Ávila Farc o Bayou Red Bull Rentals o Elisa Récord, cualquiera de mis compañías, la quiero registrar en Cuba. ¿Cómo se hace eso? No, no, lo que pasa es el problema que tiene Twitter, que es muy difícil, creo que son 130, 140 caracteres, lograr plasmar la idea que tú quieres o al menos que todo el mundo le llegue lo que tú quieres decir. No, no, para nada. En el Twitter lo que quise ser, con bastante sarcasmo e ironía, que yo creo que también nos hace falta, porque hace falta también el sarcasmo. Lo que quise decir fue, primero, que a mí se me había olvidado que eso existía. Yo no cuento con eso, pero no es que yo no cuente con la marca de sapores. Yo no cuento tampoco con las cosas que yo dejé en Cuba, yo dejé mueble, yo dejé casa. A mí no fueron y me lo quitaron, pero yo me fui y lo tuve que abandonar, porque si regresaba tenía problemas. Así que lo que yo quise decir en el Twitter, bueno, te digo por cómo lo escribí, fue precisamente primero diciendo que gracias por recordarme lo que yo ni me acordaba que eso existía. Segundo, diciendo que sí, que si es una marca que está registrada y si se queda ahí, verdad, si ellos lo dejan, pues yo sí la puedo, yo sí la puedo reclamar cuando Cuba sea libre y puedo hacer lo que quiera. Y ahí es donde nombro la condición del 40, porque en mi opinión Cuba va a ser libre cuando se restituya. Entonces, cuando se restituya la condición del 40, yo tendré todo el marco jurídico para hacer lo que me dé la gana con la marca mía. O sea, ese fue el sentido de mi Twitter, no pensando, no, el sentido para nada fue decir que ya yo tengo un paso adelante porque tengo algo registrado, ¿me entiendes? No, no, ese no es mi sentido. Ahora, que tú quieras registrar algo en la ONAPI, no lo sé. Yo en aquel momento fui en mi carácter de gerente de sabor y alimento. Tenía la capacidad legal porque yo era gerente y representante legal de la compañía ante ACOREC, ante la Cámara de Comercio, pues entonces yo tenía la capacidad de llegar a la ONAPI y presentarle toda la documentación, un logo, una marca, tal, el objetivo, el objeto social, no sé qué, y ellos lo registran. Como hacen los cuentapropistas ahora, casi todas las MIPIME, todo eso, uno de los pasos es registrar la marca en la ONAPI. Porque es uno de los pasos para tú tener, dar fe que algo es tuyo, es registrar tu nombre y tu marca comercial. Me imagino que desde que tú pongas, si es el caso tuyo, que tú dices en la web, no sé si lo dejan hacer ya online, en República Dominicana se puede hacer online y tú lo pagas con tarjeta. No sé si Cuba estará tan abierto, me imagino que ellos con sus filtros te obligarán a ir ahí. Entonces, en el caso tuyo, no sé cómo tú te la arreglarías, cómo ir, o que ellos no se den cuenta que eres tú. No sé si el régimen te aceptaría. Yo estoy seguro que yo mañana hago el intento de registrar una marca y no me lo van a permitir. Pero no lo sé, es especulativo. Sí, claro. Es lo que te decía, que algunas personas interpretaron el tuit como diciendo, bueno, la dictadura está ahí todavía, Milanea ha registrado una marca, la dictadura Pioques de Milanea le aceptó el registro, porque las cooperativas, tú viste cómo es el proceso, no es así que la registran, la tiene que aprobar el Consejo de Administración Municipal, sube a la provincia. Es una desgracia, hay cooperativas que llevan dos años y no le han aprobado el registro. Entonces eso un poco levantaba la suspicacia. Bueno, ¿cómo se la aprueban a Milanea? Pero es que, Eliezer, la persona que piense así o está sugestionado y Milanea no le cae bien, o no lee bien, porque lo registré en el 2006. En el 2006 Milanea no era el Milanea que es hoy. En el 2006 Milanea era el gerente de una compañía extranjera en Cuba que ante la Cámara de Comercio era el representante legal. Yo firmaba cheques, yo pagaba nóminas, yo compraba contenedores fuera, yo viajaba a comprar afuera. O sea, hay que poner las cosas en su contexto. En ese contexto, en el 2006, cuando yo registré esa marca, era conmigo que se podía registrar, no con otra persona. A mí no me podían decir que no, porque si no era quitarme los poderes por los que Acoré cobraba por mí 1.800 dólares mensuales. Entonces, no sé, 1.800, no me acuerdo, casi 2.000 dólares mensuales cobraba por mí, algo así, que lo pagaba yo mismo a Acoré como compañía extranjera. Así que hay mucha manipulación, hay mucha gente que yo no le caigo bien, que está en todo su derecho y cualquier cosa que aparezca de Milanea. Ah, mira, te lo dije. No, pero hay mucha gente que está esperando que uno haga algo para hacerlo. Pero hay muchísima gente que a mí me está escribiendo en privado, no sé si a ti te lo han hecho, a mí sí, que me han dicho, miren esto, cómo la gente puede pensar, cómo la gente puede utilizar esto para atacar. Primero algo que tú lo has dicho tantas veces y después algo que es evidente, que no constituye prueba de nada. Tú registraste una marca en el 2006. Si la marca todavía está ahí, cuando Cuba sea libre, avalado por el marco legal y constitucional de la Constitución del 40, voy a abrir mi cadena de restaurantes a pobre alimento con una fábrica de lasaña, como lo va a hacer Tron y va a ser sus casinos y sus hoteles. O sea que no, de verdad, pero pero ojo, esa es la noticia. Te voy a dejar que tú me sigas preguntando, pero yo quisiera antes de irme marcar lo que sí veo más importante aún que la noticia. Pero bueno, eres tú quien me está entrevistando. Tú me dirás. No, no. Para mí, básicamente me estoy poniendo en la psicología del viejito que te comenté y que y yo creo que lo que lo que ya como precisamente viene este ruido de la de la de la supuesta, yo no lo sé, pero la una agencia de viaje en Dominicana y entonces ahí la gente, mucha gente puso el foco en eso. Entonces ahora un registro en La Habana que me dicen que está activo. Entonces decía, bueno, oficialmente tiene Milanes un negocio registrado en Cuba, una marca, una marca, una marca. Entonces, bueno, como la tiene Hugo Cancio, como la tiene tal, pero Milanes. No, no como la tiene Hugo Cancio. Hugo Cancio tiene la marca y tiene una tienda que vende online y que revende a los trabajadores. A mí que me pongan la última factura que yo hice de Sapore. Para ese señor que está muy dolido con lo que me está pasando. Para los que le está doliendo que se descubra que Milanes tiene un negocio, se está manipulando eso, Eliezer. Y es un mínimo de sentido común. Es ir a lo que significa tener una marca registrada. Si el régimen me la ha dejado viva, precisamente porque constituye un buen ataque y estamos siendo eco de un ataque de régimen. No hay problema que cada cual use lo que entiende. Recuerdo yo, recuerdo yo y me parece que lo hablamos cuando estábamos hablando en privado, que algunos países del bloque socialista utilizaron a crearle expediente falso a los opositores y que cuando se liberaron esos países había expediente teniente coronel, no sé qué, como que todo, como que muchos, los principales opositores eran entonces trabajaban para el régimen encubierto. ¿Qué va a pasar si cuando seamos libres llegamos a Villamarista y aparece teniente coronel infiltrado en Estados Unidos, Eliezer Ávila? O empresario que le dimos dinero para que hiciera negocio en Estados Unidos, Manuel Milanes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a decir que eso está bien y te va a fusilar a ti y a mí? O sea, y eso es lo que yo creo que hay que tener cuidado. Una cosa es que uno entienda algo y uno vea una noticia, después uno investigue y ya el resultado de la investigación depende de muchas cosas, el acceso a la información, la capacidad de análisis, el conocimiento, la experiencia, pero al mínimo uno investiga. Pero otra cosa es dar fe y avalar un documento que es un registro del régimen cubano sin investigar y sin mirar, porque tú me dices que te están diciendo que está activo, pues la persona que te está diciendo que está activo ahí por directo, a mí me gustaría que nada que me diera esa información a mí, como lo estás haciendo tú, que me estás invitando para que lo hablemos. Entonces hay una intención en probar que lo que dice el régimen es verdad. Entonces cuando ya la intención es probar que lo que dice el régimen es verdad, se acaba la buena fe. Hay un adversario que está intencionalmente tratando de probar que yo tengo un vínculo con el régimen. Entonces nada, eso le toca a él que lo pruebe. Por eso es que yo vengo aquí para decir lo que dice la lógica, el conocimiento. Tener una marca registrada en cualquier país, si sea en China, en Cuba, donde sea, lo que te acredita es la titularidad de una marca y de un logo. Pero no te dice que tú tienes un negocio en Cuba operando ni que tú estás siendo como Hugo Cancio, porque me lo has mencionado varias veces y es casi como ponerme al lado o igual ahorita con Mariela Castro. Nada que ver ni con la gente del régimen que utiliza una empresa extranjera para lavar dinero y nada que ver con Hugo Cancio que utiliza la desgracia del cubano para poner un supermercado en online. Eso no tiene nada que ver con tener una marca registrada en ONAPI desde el 2006, que además yo lo he dicho varias veces y que no tiene un negocio funcionando. Si no existiera, ¿dónde está Sapore Abierto? ¿En qué oficina está? Esa misma persona que están dando tanta información y que están tan al día de que está activo, debieran mostrar fotos, imágenes, facturas de dónde está Sapore Alimento. ¿Qué está haciendo ahora en Cuba? ¿Cuántas lasañas vendió ayer? Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado en esas cosas. Bueno, esto que mencionabas de los falsos expedientes clásicos, yo lo vi cuando fui al museo de la Stasi. Incluso están los testimonios de un teniente coronel de la Stasi que él decía eso, que una acción, cuando ya se vieron que iban a caer para joderle la vida a sus enemigos, era que le hacían como unos expedientes para eso. Ahora, para aclarar, en este caso, la marca sí es tuya. O sea, no es que esto es falso. No, 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 no. Además, yo lo digo que yo la registré. O sea, yo no estoy diciéndole a la gente que yo no registré y que es mentira. No, yo estoy diciendo a la gente que yo lo registré, que yo soy ese Manuel Milanes. Igual que pusieron un teléfono. Ese era mi celular cuando yo vivía en Cuba. Cuando uno se va de Cuba, o al menos eso lo hice yo, cuando tú te vas, le dejas tu teléfono a otra gente. Porque en aquel momento era un problema sacar una línea nueva. Ya yo la tenía, se la dejé a otra persona. ¿Quién se lo deja? Mi hermana. Meily Milanes, ahí lo dice. Ahora decir, Manuel Milanes, tiene un teléfono en Cuba. O sea, es es el la manipulación de las personas de es pensar que quien te escucha o quien te ve no tiene sentido de sentido común. O sea, no tiene capacidad de razonar y de evaluar. Si era un teléfono a nombre mío, es muy fácil. Si hay esa comunicación con el guerrero, porque él fue el que anunció por primera vez que iba a decir que una compañía estaba a mi nombre. Y ahora después sale por una plataforma que supuestamente hace lo mismo que nosotros. Pues entonces, si hay esa comunicación directa con el guerrero, con pedirle al guerrero las últimas facturas de terza, de cuántas llamadas tiene ese teléfono a mí en Estados Unidos, ya lo tiene para ver si hay relación o no con ese teléfono. Yo te agradezco muchísimo el tema, porque yo creo que esto es algo que debías responder tú. Y es algo que yo evito hacer, responder preguntas que no que no son para mí. O sea, porque uno puede cometer el error de crear una respuesta, pero yo no quería crearme una respuesta. Porque es un tema que honestamente yo no lo domino y no sé. Y por eso te agradezco que a los seguidores que estaban preocupados por este asunto, tú le des tu respuesta, que lo convence o no lo convence o que tal. Pero eso es lo que responde Milanes al asunto. Exacto, exacto, exacto. Y hay algo... Sí, la verdad es una sola. No, no, no. Tú puedes convencer o no, pero esa es la verdad. Después era la interpretación. Hay algo que de todas maneras no quería en un inicio tratar, pero creo que vale la pena mencionar, porque luego de la entrevista contigo voy a dar mi opinión al respecto. Y bueno, te comentaba que a mí me interesa en este programa sentarme en el tema, no necesariamente en las personas. Yo no tengo ningún problema con ninguna persona, ni lo tengo contigo, ni lo tengo con Otavola, ni lo tengo con nadie. Yo creo que lo importante aquí son los temas. Y es bueno que nosotros debatamos y vayamos al fondo de los temas, de las propuestas, de las cosas que se hacen, porque esa es la democracia y ese es el debate público. Entonces hay un tema que me mencionabas, y es que había como una curiosidad de que hasta ayer, por los últimos 48 a 72 horas, ha estado muy en boga el debate sobre el plebiscito. Tú has dado tu opinión sobre el plebiscito, otras personas lo han dado, yo creo que esto sí ha sido bastante multiplataforma. Hay gente que le ve cosas a favor, hay gente que lo pone fuera de lugar. Pero me decías que había alguna curiosidad de coincidencia, que en el punto álgido de ese debate salía este documento. ¿Tú le ves alguna relación a ese asunto? No, mira, yo, 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 en mi opinión es un patrón. Recuerdo la vez pasada cuando hablaron, que también tú ahorita hablaste de una agencia de viajes, Kenya Tour se llama, y es la agencia de viajes de mi esposa, creada hace 40 años, o sea, yo tenía 10 años cuando se hizo esa compañía. Que me muestren una sola persona que haya comprado un boleto a Cuba, en esa agencia, o que me muestre una sola persona que haya comprado una recarga, o haya mandado un paquete por esa agencia. Entonces, este mecanismo de la seguridad del Estado, de tira lodo, tira lodo, que algo queda, porque eso es un mecanismo de la seguridad del Estado, ya es un patrón. Cuando surgió aquel email que era súper hecho por un servidor encriptado, y que se lo habían enviado todos los influencers a la vez, y que algunos tomaron unos meses de investigar de hablar, no se ha muestrado una sola prueba. Eso pasó cuando yo estuve, o cuando yo di mi opinión, porque llegué a la Corte Blanca, el 8 de septiembre, porque si por la virgen, porque no sé qué, después que ya habíamos ido 60 mil personas, o 50 mil, o los que fuéramos, y no sabía nada, porque todavía estamos esperando que algo se haya logrado. No se oye bien, parece que en esa parte no hay buena cobertura. Ya estoy de nuevo. ¿Estoy o me fui? Ahora volvió la voz por lo menos más clara. Ok. Estoy o me... Si puedes repetir la última... Ahora sí. Sí, ahora mejor. Ajá, si puedes repetir la última parte, con el tema de la vez anterior. O sea, la vez anterior, la vez anterior, todo el ataque, su plataforma, sin investigar, sin mostrar una prueba, sin tener nada, porque alguien le mandó un correo. Un correo, además, encriptado, y el mismo correo que he dicho por ello, es que se ha utilizado para hacer denuncias, o para hacer, sí, denuncias sobre opositores dentro de Cuba. Entonces le damos eco a un correo que no tiene ni origen, ni se sabe quién es, ni nadie lo firma, para entonces lanzar todas esas calurnias, todas esas mentiras. No hay problema. Pero aquello fue después de mi opinión sobre que no era producente seguir convocando a manifestaciones después del 11 de julio frente a la Casa Blanca, cuando lo que hacía la administración Biden era utilizar esas manifestaciones para hacer totalmente lo contrario a lo que nosotros queríamos. Nosotros fuimos a manifestaciones y lo que hacía, lo que hizo el Estado fue recibir a Benjamin y a los profesores. Nosotros fuimos a manifestaciones y en vez de dar internet gratis, le dan una licencia de vocación para cada negocio en Eterza. O sea, ya todo el mundo sabe eso, eso es trigo molido. Después de esa postura mía, se molestaron porque los que convocaron la manifestación se sintieron heridos, traicionados y surgió toda esa denuncia. Ahora, después de esto, después de esto, ahora que ayer o antier o la semana pasada se desmontó la estrategia de vincular la victoria en Chile, una victoria de la democracia, aunque esté dañada, débil, lo que sea, pero democracia chilena en rechazo en contra de cambiar la constitución para ponerla con elementos socialistas en Chile. Bueno, después que utilizar eso como para decir que una estrategia válida en este momento en Cuba es hacer un plebiscito o llamar el plebiscito, eso se desmontó, eso se desmontó porque es sentido común, no es porque lo diga milanés, es porque tenemos que terminar de entender que nosotros podemos tener plataformas, pero nosotros hablamos a personas que sienten, que piensan, que se informan. No es que nosotros lo que nosotros digamos la gente lo repite, porque no queremos eso, porque eso fue lo que hizo Fidel, se llamaba y la gente le puso se llamaba paredón y la gente gritaba paredón, el socialismo y la gente gritaba socialismo. Entonces eso se desmonta y sale hoy lunes y sale hoy lunes algo que el guerrero cubano dijo un año, seis meses, ocho meses atrás. Entonces hay un vínculo, hay un patrón molesta, molesta que nosotros denunciemos o que nosotros nos opongamos a iniciativa que nada personal, pero que entendemos que perder tiempo puede ser algo que utilice el régimen para tener una salida con amnistía, quedándose ahí la familia rica, Bismania, ya todos esos ejemplos lo hemos evaluado. Entonces yo sí lo veo como un patrón, porque no es casual, no es normal, es una cortina de humo que está tratando de ocultar lo que todo el mundo vio la semana pasada, que el plebiscito no es momento para hacerlo, no hay condición en Cuba para hacerlo y que si él la contesta a eso o la defensa ante mi crítica es que el plebiscito es una herramienta más para después que seamos libres y a lo mejor no hace falta, pues ya ahí estamos de acuerdo. El plebiscito es una herramienta para cuando ya seamos libres y a lo mejor no hace falta. En mi opinión no hará falta, pero ya estamos de acuerdo. No es ahora y no hay que pensar que ahora se va a ganar en los votos, ni hay que pensar que ahora Díaz Canel va a llamar a un plebiscito. Si Díaz Canel llama un plebiscito mañana, más miedo me da de que esa acción en Chile se haya tomado como ejemplo de que en Cuba se podía hacer. Porque el día que el régimen llama un plebiscito es porque tiene todo negociado para el cambio de fraude, para quedarse dentro del gobierno, para quedarse de la familia, para que haya amnistía, para que no pague sus crímenes. Miranesi está de acuerdo para terminar. Sé que estaba difícil la cosa ahí en viaje, pero bueno, se ha estado escuchando, se ha estado escuchando por lo menos la voz, aunque la imagen de vez en cuando se traba, se ha estado escuchando. Yo te propondría hacer como un ping-pong bien rápido, si tú estás de acuerdo. Creo que tenemos 3.000 personas conectadas y está todo el mundo muy rápido. ¿Qué cosa es un ping-pong? Un ping-pong es leerte tres comentarios y preguntas que la gente quiere hacer. Hay mucha gente de acuerdo contigo, otros que no, etcétera. Pero digamos, responderlo rápido para darle una participación a un tercer persona en el debate, que es el público. Y con un poco cerramos, si te parece. Pero una cosa, Eliezer, y discúlpame, no es una condición, pero confío en el buen sentido tuyo de que me pases preguntas. O sea, si son ataques y cosas, prefiero no escucharlo, ¿me entiendes? Porque no vine aquí a recibir ataques. Aparte, tú no quieres que yo reciba ataques, nadie quiere que en su casa ataquen a quien invite. Y no le veo ningún sentido ni a responder ataques, ni a pararme aquí yo a escuchar como otro me ataca, ¿me entiendes? O sea, si son preguntas, que tú le das la validez de una pregunta, yo no tengo problema ninguno, lo hacemos. Pero ayúdame en eso, sea un filtro ahí que no, sabes, que no ponernos aquí a leer comentarios de gente que tú te das cuenta por el comentario que no trae nada positivo, que es un ataque. Podríamos poner tres comentarios que sean de estos que tú dices, pero habrían tres comentarios más que dicen grande, miranés, especial, entonces. No, 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 porque no importa los comentarios, tú los puedes poner, pero digo yo que no me pongas a mí a responder. El objetivo, el objetivo. Claro, El objetivo es uno solo. La verdad. La verdad. Buscar la verdad en la cosa. Yo voy sacando en claro, de acuerdo a lo que nos dice algunas cosas. Primero, Milanes no tiene ningún negocio activo en Cuba, ¿eso es correcto? Es así. Ok. Ok. dice aquí, voy a preguntas. Milanes, ¿por qué te molestas cuando te cuestionan, pero atacas a todos los proyectos? ¿Tú me sientes molesto, ¿tú me sientes molesto, en la pregunta? Bueno, yo quiero que tú seas testigo de mi estado de ánimo. Cuando tú me llamaste y me dijiste, vamos a hablar de este tema, mi reacción fue molesta. Yo no estoy molesto. A mí me molesta la ignorancia, a mí me molesta la manipulación, a mí me molesta la mentira, el engaño, a mí me molesta la deslealtad, a mí me molesta eso. Pero no que me cuestionen, yo me cuestiono yo, los miembros de mi canal, la membresía de mi canal, cada vez que quiere, me sienta y me pone como un bombín, y me dice de todo, y yo me quedo callado, lo escucho, lo que creo que tiene razón, se lo reconozco, y lo que no le digo que no, y ya, o sea, a mí no me molesta que me cuestionen, yo me cuestiono yo mismo, para encontrar la verdad, según Sócrates, hay que cuestionarse. Entonces yo no me molesto cuando me cuestiono, a mí me molesta la manipulación, la mentira, el engaño, eso sí me molesta. Así que si me han visto un poquito iracundo, es porque estoy pensando, ¿qué se traen quienes lo hacen? Porque yo entiendo que régimen lo quiera, pero que venga de gente que supuestamente queremos lo mismo, no es lo mismo reaccionar a lo que yo diga, a lo que dice el régimen que yo hago. Otra pregunta. Otra pregunta. Milanés, pareciera que estás en contra del plebiscito, pero he visto videos en los que no estás totalmente en contra del plebiscito. ¿Estás o no estás en contra? Ok, esa es una muy buena pregunta, porque también utilizaron eso para atacar. ¿Te recuerdas cuando tú fuiste a mi plataforma al principio? Yo quería conocer a los opositores y yo invité a todos o a los que pude, no todos, claro que no. Después me he dado cuenta que no invité ni al 1%, hay muchísimos más opositores. pero yo a los más mediáticos, a los más visibles y uno de ellos fue Rosa María Payá y la conclusión de eso fue que se generó mucha polémica y después de eso incluso me pidieron entrar Lius Antiesteva y Ana Olema. Ellas me explicaron en ese momento que el plebiscito no era ni ahora y que no se iba a hacer si no se cumplían ciertas condiciones. En ese, en aquel escenario, en aquel escenario, con la mitad o con un 10% de la información que yo tengo ahora, con un 10% de la convicción que yo tengo y de la madurez política y la información que yo tengo política sobre lo que pasa en Cuba y sobre la naturaleza del régimen. En aquel momento yo dije a Ultra que también entró después pues hay que poner las cosas en su contexto, hay que verla directa completa, no poner pedacitos que utilizaron para incriminarme. A Ultra cuando me lo dice en su naturaleza jocosa, pero tú estás de acuerdo y yo le dije bueno Ultra que puedo estar yo en contra de algo que va a ser después que seamos libres y como una herramienta más. Bueno, eso lo puedo decir ahora también si el plebiscito es, ya lo dije ayer o antier en el Twitter, si el plebiscito vinculante de Cuba decide es una herramienta más y después que seamos libres, pues yo no tengo nada en contra. Ahora habrá que ver si en ese momento hace falta y habrá que ver si en ese momento es factible preguntarle al pueblo lo que ya decidió, porque si somos libres, somos libres, ¿qué le vamos a preguntar? Entonces, sí, no es que yo estoy de acuerdo y no estaba de acuerdo antes, es que a mí me lo explicaron antes, no como se dijo dos o tres días atrás, como se dijo dos o tres días atrás es que era una herramienta válida y que más ahora que estamos viendo que en Chile funcionó. Y preguntas directas, ¿pero tú crees que tenemos la madurez para hacerlo? Claro que sí, tenemos la madurez, fíjate que la gente pide cambio de sistema. Entonces, eso fue lo que provocó mi reacción. Si se hubiera dicho lo mismo que me dijeron a mí dos años atrás, yo ni hubiera reaccionado. Ok, dos más rápidos que estoy viendo aquí por arriba. Dice una, Miranés, tú mismo dices que conoces al monstruo desde adentro y que compartiste en un restaurante con varios de los empresarios cubanos y no cubanos y de la realeza. ¿Por qué no cuentas todo lo que sabes de cómo se mueve el billete ahí adentro? Yo le voy, mándale el link de mi canal para que se suscriban. Ese no me sigue. Pon el link del canal de Miranés. Y pon el canal. Esa es mi invitación, que se suscriba al canal para que vea de qué forma yo hago las denuncias, que siempre, en todos los temas, es diciendo cómo funciona por dentro. Ese es mi aporte, creo yo, a lo que hacemos en las redes. Decir las cosas cómo funciona. Ok, ¿en qué paró la demanda a Otahola? Yo no le he hecho ninguna demanda a Otahola, nunca. Quien diga eso está mintiendo. Nunca. A Otahola le dije yo que parara. Y en privado, mi abogado con las abogadas de Otahola tomaron la decisión o se acordó en privado ellos como abogados acordaron que él no iba a hablar más de mí y yo no iba a hablar más de él. Lógicamente, él lo violó de nuevo, pero yo todavía sigo pensando porque yo sí voy a demandar cuando lo encuentre porque está escondido, está corriendo a lazo. Pero yo sigo pensando aún y con esto que está pasando, yo sigo pensando que Otahola tiene cosas que está haciendo en contra del régimen. Entonces, mientras hay alguien que está haciendo cosas en contra del régimen, mi demanda puede esperar. Ahora, igual la constitución del 40 permite que yo lo demande porque ese crimen no prescribe, ¿no? Ojalá sea rápido, a lo mejor en ese momento decido demandarlo por difamación con que ha difamado. Ha difamado. Ok. Ok. Entonces, bueno, gracias por venir. Gracias por responder, Milané. Bueno, me pasan muy rápido que casi no me da tiempo de leer. Un último mensaje, Milané, que quieras dejar. Bueno, mi mensaje te lo voy a dar a ti. Te quiero agradecer porque yo sé que no eres la única persona que has visto esto. En que tu reacción haya sido invitarme. Te lo agradezco. Me parece muy bien. Y de la misma forma, yo creo que yo sería un irresponsable. De la misma forma que es público y notorio porque está en las redes que cuando has hecho algo que yo no lo he compartido, pues he dicho mi opinión, pues ahora tengo que decir en tu plataforma y a tus seguidores que esta es la actitud que yo quiero. Quien puso el tweet y quien puso la noticia pudo haberlo hecho. Pudo haberlo hecho. Pudo haberme llamado que yo hubiera ido a esa otra plataforma y hubiera dicho exactamente lo que estoy diciendo aquí porque esa es la verdad. Entonces, me parece muy bien. Te agradezco y creo que eso aporta a lo que estamos haciendo. Cuando tengamos dudas de nosotros, tenemos que llamarnos y decírnoslo frente a frente que no quiere decir que tú me pidas permiso para reaccionar a lo que yo dije. Lo que yo dije dicho está y tú puedes hacer 10 directas porque es lo que yo dije y no me tienes que llamar. Es tu opinión sobre lo que yo dije. Ahora, si a mí me mandan una foto mañana a ti con Sandro Castro al lado, tú puedes estar seguro que te la voy a mandar y te voy a decir, te voy a invitar para que hablemos de esto como hiciste tú hoy. Entonces, te agradezco, Elías, yo creo que esto es lo que construye y yo creo que esto es esa unidad que la gente tanto está hablando, que tú y yo podamos tener diferencias, pero que cuando pasan estas cosas las dudas se aclaran frente a frente y tú no me estás dobrando la píldora, tú me estás diciendo las preguntas que tú entiendes y con la rigidez que tú entiendes en tu canal, pero aquí estoy yo diciendo la verdad y eso es lo que tenemos que hacer. Así que gracias por eso y gracias a tus seguidores y a los míos que sé que también están ahí. Sí voy a hacer un llamado que esto no se convierte en una pelea de seguidores. No se puede convertir en una pelea de seguidores. Que esto no sea algo que decepciona a nadie. Y que tampoco nadie siga a hombre. No hay que seguir a hombre. Todos los hombres decepcionan. Nosotros somos una porquería, todo el ser humano es una porquería. No sigamos a hombre, sigamos a Dios, que es el único que no decepciona a nadie. Gracias, Elías, por invitarme. Y nada, cualquier cosa, tú tienes mi teléfono. Estamos al habla. Oye, gracias por venir. Y bueno, mi punto en esto es que yo creo que vale mucho la confianza de la gente porque son 63 años porque son 63 años de frustración y es muy difícil confiar en alguien. Obviamente, las ideas son las que hay que seguir, pero las ideas no andan solas por ahí. Las ideas existen, se crean y se divulgan en la mente de las personas. y lo que más fuerza le da una idea a mi juicio es aquello que los viejos decían, que es que predicar con el ejemplo, ¿no? Vale más la coherencia y el ejemplo. Uno puede decir lo que le da la gana, pero es importante. Estamos llamando en este momento y era lo que a mí me preocupaba y lo estamos haciendo y lo digo de todo corazón. Ahora mismo, cualquier trapicheo desde una chancleta a una libre café, además, y tú has sido de los más recios en eso, con la dictadura es darle auxilio, no es darle vida a eso y el cubano está flacado. El cubano está eso. Entonces, a mí, de cierta manera, me duele que se cree una percepción de que uno está diciendo una cosa y está haciendo otra, porque esa doble moral es la que nos tiene a los cubanos hecho tierra. Hay que hacer y decir lo que uno piensa. Yo cuando tenía 14 años, a mí me preguntaban yo quería ser escoltos como antes. Y en ese momento, si me hubieran dado una KM, yo me paraba ahí, porque yo no conocía otra mujer que no fuera esa. A mí nací, me montaron en ese tren y me dijeron oye, es por aquí. Yo no sabía ni que en el mundo había gente que no era comunista. No me lo hubiera imaginado sin internet y nada. Mis abuelos lo eran, mis tíos lo eran, todo el mundo lo era. Ahora, cuando ya yo abrí los ojos y sobre todo viajé y salí de Cuba cuando tú has ido a Panamá, a otros lados, ya has visto cómo se mueve el mundo de verdad y cómo no hace falta tener un primo coronel para tener una vida digna y un negocio que valga la pena. Yo soy de los que creo que en nuestra plataforma la gente tiene que sentir confianza. Esto es un valor importantísimo. O sea, la confianza es para vender un producto para lo que sea. Yo compro una Nike porque confío en que me van a dudar y en que es verdad y que esto no es. Las ideas se venden también y las vende la confianza. Y cuando yo vi esta mañana esto, me pareció que lo más digno en pos de la transparencia no era digamos ponerme a hacer una disertación sobre el tema. Puedo estar de acuerdo o en desacuerdo contigo en muchos temas en plebiscitos o en lo que sea. Y ahorita voy a hablar de mi posición sobre los plebiscitos en general. Incluso los que hacen los comunistas también. Pero yo creo que esto tiene que ser así. O sea, a cada descubierta y a tirarlo para adelante. Ya le queda a la persona sacar su propia conclusión. Pero por eso siempre te voy a llamar igual y te voy a hacer la pregunta que me hizo como digo el viejito que no es más que para muestro un botón pero me dijo compadre me duele esto porque yo sigo a mirar en él. Yo veo su directa y entonces mi hermano en quien confiamos. Y eso de verdad yo creo que es digno de explicar las cosas. Pero Eliezer un segundito perdón. Mira tú has puesto un excelente punto y yo creo que nos tiene que llevar a pensar a todos y es el siguiente. Así como tú querías hacer escorta de Fidel cuando niño yo quería ser millonario en Cuba en el 2006 y yo pensaba que podía hacerlo con una compañía extranjera donde está la irresponsabilidad es en usar una información del 2006 para hacer un vínculo con una persona hoy 16 años después cuántas parejas tiene una persona en 16 años cuántas cosas uno hace en 16 años entonces ahí está la irresponsabilidad si el llamado está la coherencia yo la tengo el llamado está la transparencia yo la tengo yo sé que yo la tengo y Dios sabe que yo la tengo mi espejo sabe que yo la tengo mi familia sabe que yo la tengo mis más allegados saben que yo soy coherente y transparente y peleo por la verdad ahora la irresponsabilidad de dañar esa verdad sin un elemento sin una prueba sin comprobar que eso es actual sin informarse porque yo puedo no conocer pero yo llamo un experto ¿qué significa esto? no, esto que tiene una marca registrada bueno, eso no es negocio eso no es empresario eso no es cambio de fraude bueno, bueno entonces yo creo que sí que yo me cuido mucho y lo he hecho yo he bajado videos con cientos de miles de reproducciones no cientos con decenas de miles de reproducciones porque he cometido un error en la información y un familiar me ha dicho aquí estás es un error eso no es así y le estás haciendo daño a mi familia y yo he bajado el video y después he hecho fe de rata y yo he publicado fotos que no son y he hecho fe de rata en Facebook porque eso se llama ser responsable entonces ¿de qué estamos hablando aquí? de la coherencia de milanes y esa es con la que yo quiero irme aquí estamos hablando de qué le está haciendo más daño en este caso a la libertad de Cuba o a la transparencia la coherencia de milanes que da la cara y viene y dice la verdad o de quien salta con un rumor sin comprobarlo que pone una noticia del 2006 como que es un vínculo actual que no se informa antes que no busca un experto y dice ¿qué significa esto? entonces para mí está claro pero como bien tú dices eso es la decisión de cada cual la gente entenderá quién está haciendo bien y quién está haciendo mal o quién tiene que corregirse y quién no que nosotros seamos adversarios no se convierta a eso en que a todas a todas yo tengo que dañar tu credibilidad no, 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 no a mí me sirve el día de ser ávila aunque no pensemos igual tú estás haciendo algo que a mí me sirve tú estás haciendo algo que yo no puedo yo no me puedo parar todos los días de dos de la tarde a cuatro a conversar y a dar en esta guerra de ideas yo no lo puedo hacer tú lo estás haciendo me sirve entonces hay que eso hay que evaluarlo que tengamos que seamos adversarios no significa la guerra sucia de sacar cosas que no están probadas o cosas sacarle contexto o cosas traerle a la actualidad que fueron 16 años atrás entonces yo creo que ahí es que debiéramos bueno en todo caso yo invito no yo creo yo invito a que la gente reflexione sobre eso y gracias Lese ahora sí me voy oye sí solo por último disculpa en todo caso también me gustaría poner un punto y es que yo creo también como parte de la libertad y la democracia y todo eso como medio de información pues luego uno induce o no o lo deja ahí o sigue hablando más para adelante pero tal vez es válido como prensa normal aparece una registración en Cuba de un youtuber importante en el 2006 tal mostrarlo yo no lo veo tanto como una agresión necesariamente a tu persona o un vínculo con la actualidad sino que estás mostrando un documento que dice 2006 pero sale perfecto está ahí ahora la conclusión o digestión que haga cada cual como tú mencionabas dependiendo el que sepa de negocio o el que tal de la cuestión pero encuentro válido también el hecho de que nos acostumbremos a una sociedad que va a ser la Cuba del futuro en el que si al presidente del país le encuentran una cuenta en Suiza en el 80 bueno si es que le están sacando el saludo que hizo la reina Isabel a los 7 años pues que salga que salga y que te de la oportunidad también de uno de uno debatirlo entiendo lo que te digo hay veces que ahora yo estoy escuchando noticias del príncipe este que ahora es rey de cuando tenía estaba en el equipo de de bolívar o sea es una práctica de la democracia mundial también ese ese detalle vamos a ver si entra de nuevo milanés para que pueda despedirse bien para que se le fue la rey pero bueno para adelante me parece que ha sido útil el el intercambio y bueno siempre yo creo que hay que hacerlo así en estos temas la invitación a milanés fue una invitación de mis seguidores básicamente que desde por la mañana me están diciendo invítalo 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 no es la primera vez que milanés viene aquí ni es la primera vez que yo voy al programa de milanés en fin yo creo que son ustedes los que merecen escuchar la respuesta a las preguntas o a la situación que se está dando y por eso estamos aquí y para eso así que nada gracias a ustedes gracias a milanés y a todo el que el que ha estado mirando vamos a hacer la segunda pausa de la tarde y me gustó la invitación pregúntale por qué Judas traicionó al mejor amigo por billete Eliezer así es como se hace usted es un caballero gracias el ser humano es muy bueno gracias a los dos dice marco amenati milanés no me convence ya te digo es cada cual saque sus propias conclusiones quien respondió fue milanés a la cuestión que está sobre la mesa me gustaría seguir ahora con todos los temas que hemos seleccionado para que usted se entere el día de hoy pero muchas personas me están escribiendo y que quieren dar su opinión sobre este asunto que acabamos de tratar la entrevista que nos dio Manuel Milanés y bueno a mí lo que me gustaría estoy de acuerdo en poner el link y que den su opinión cada uno de lo que creen de esto porque esto tiene mucha tela y muchos temas estamos hablando de los negocios estamos hablando de las registraciones de negocios en Cuba con extranjeros con esto con lo otro pero estamos hablando también como vimos aquí de transparencia estamos hablando de educación estamos hablando de mil cosas entonces estamos hablando de la relación también entre los diferentes influencers las diferentes plataformas tiene varias maneras de verse este azul y si usted quiere dar su opinión sobre eso siempre hemos sido no de hoy lo más democrático que podemos en esta plataforma y no vamos a dejar de serlo ya habló milanes dijo lo que estimó decir y bueno me gustaría darle por unos minutos hacer su género y esa parte y darle la palabra a usted el que quiera opinar respecto a ese asunto y bueno continuamos con los demás temas de la directa estamos poniendo el link estamos poniendo el link en el chat para el que quiera dar su opinión sobre lo que acabamos de escuchar pues lo pueda lo pueda hacer bien ahí está que nadie diga no me dieron la palabra me dejaron eso yo quería decir yo quería aportar yo quería alumbrar a favor en contra tenerse lo que usted quiera libre y democráticamente ahí está oye saludo caballo como están las codornillas papá al 100% saludo hermano no nada mira para opinar del tema milanés todos somos libres de opinar lo que siento yo siento que se va siempre ataques personales de ambos lados de la parte de allá de Otaola y de la parte de él yo estaba ahí escuchando una directa y supuestamente el play visito hay play visito que no tiene que entrar el estado en eso o sea es tú hacer un como una no sé no sé si llamarle programa o tú ayúdame con eso un programa o un o una estrategia o algo que la que la que la gente pueda llevar un pelvisito para sacar a la dictadura cubana del del gobierno fue lo que yo entendí pero si percibo si percibo tú estás de acuerdo con el pelvisito si es si es con con la dictadura fuera de eso claro que sí si se hace un programa no sé si es un programa no sé cómo llamarlo si tú me puedes ayudar con eso un programa o plasmar algo no sé algo plasmado de que mira esto es lo que esto es lo que hay que hacer y llevarlo a todas las instituciones porque esa es la política aunque nos duela a los de corbata que están ganando el cheque por ahí que hay que entrar no hay otra que que se reconozca como reconocieron en Venezuela que el gobierno de Maduro era ilegítimo bueno pero ahí sigue los que están en contra de eso lo que lo que lo que dicen es eso que ahí sigue ahí sigue Maduro y tal y porque cuando ellos tienen todo el poder militar económico no reconocen eso es como el proyecto Varela pero yo entiendo que cada iniciativa tiene tiene pro y tiene contra lo que yo le veo de bueno es que cualquier cosa que refleje la verdad de lo que piensa la gente no es que tumbe la dictadura inmediatamente a lo mejor pero al menos ponen claro que es lo que quiere la gente y que si está subyugado bueno pues es porque tiene las armas la dictadura pero no porque la gente quiera eso pero pero entiendo los temores también del que del que lo ve prematuro o ve que no es el momento o sea yo por lo yo por lo que entiendo el hacer es el temor es que se cuela la dictadura en eso como que la dictadura participe en el plebiscito es el temor que yo veo de milanés o de que no estoy de acuerdo pero hasta donde yo entendí era supuestamente sin participación de la dictadura hasta donde yo entendí porque todos los proyectos son metodológicos no hay nada es una vez más demostrarle que hay una dictadura una vez más demostrarle que los cubanos no tenemos derecho a nada una vez más demostrarle que Cuba es para los extranjeros que uno no tiene derecho absolutamente a nada como pasó con Catapulco en el anuncio que hizo esta muchacha vendiendo cosas que si merienda como Cancio puede hacer cosas y tú y yo no podemos mandar un tractor a un primo mío que vive en el campo a mí es que esa es la cosa y le preguntaba a Milanes por eso bueno yo le explico en aquel momento él estaba ahí ahora yo le mandé dos pomos de vitamina a mis abuelos con Amaury y le prohibieron a Amaury 20 años entrar a Cuba por llevarle dos pomos de alfa esa la cosa que toman las viejas exacto yo mañana voy a registrar una empresa ahí imagínate tú gracias maestro oye te quiero y sigue para adelante compadre mira métele oye y el 21 los dos cumplimos años juntos hecha felicidades dale papá cuídate abrazo 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 tu fan número one ahora oye saludo le ser a ti a tu familia oye quería que quedara bien claro a todos nos quería decirte que que esto del plebiscito lo que hoy quería hacer para allá también con gobierno sin gobierno es un éxito lo que pasa con gobierno es más diferente porque el gobierno es un poco hace todo lo posible por hacerlo perderla a uno pero ellos están convencidos que van a perder que te iba a decir yo creo que sí que hay que tratar de darle 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 camino a eso tú me entiendes y otra cosa que quería que sí para decírselo a todos es que tú tienes más talento económicamente como como negociante que como que como político para que la gente sepa que tú te sacrificas también por el pueblo de Cuba que es lo que yo creo y por eso siempre te digo y te lo vuelvo a repetir veo algo que mantiene en ti que Dios te bendiga estoy trabajando Dios te bendiga haciendo Uber entrando a la directa y el gobierno oye el left no me mare un abrazo seguimos oh dímelo hermano ¿me escuchas bien? sí ¿qué te pareció todo? ah no como todo Eliezer tú sabes que los comunistas que no son comunistas que son oportunistas a todos ellos son como dicen los americanos nasty son asquerosos son corruptos y descarados ellos mientras ellos puedan desmoralizarte a ti a mí a Milanés en el caso de Milanés mientras ellos puedan desmoralizarlo con cualquier cosa tan sencilla como que una novia cita tuvo y que él la dejó y que la embarazó cualquier invento que puedan hacerle a él ellos lo van a hacer para mí Manuel Melanés es una persona excelente no lo conozco en persona pero pero sí yo estoy de acuerdo con él y yo coincido que es un plan macabro y entiendo que él se sienta incómodo porque qué van a hacer o cuál es el próximo paso con eso ¿me entendí? eso es todo pero yo sí yo sí le creo sí le creo ahí estoy de acuerdo contigo que cuando cuando se caiga la dictadura porque se va a caer que sí el que tenga 40 mil dólares en el banco o 100 mil yo estoy de acuerdo que que lo tenga que declarar como es aquí en Estados Unidos para que no digan después oye ven acá yo no saco los 40 mil dólares yo los tenía desde antes ¿me entendiste? yo no los tenía yo míralo aquí ¿me entiendes? ya para para que las cosas sean transparentes nada brother te dejo para que entre otra persona nos vemos pronto estoy llegando a Miami pero tengo que ir y virar urgentemente ¿me entiendes? por aquí no puedo no puedo llegar hasta verte bro estoy corriendo gracias mi hermano abrazo el gran marero el mejor técnico del esquí del ejército libertador vamos dale corre a ver si hacemos un poquito de directa dime jefe oye un saludo para toda la audiencia y para ti en especial gracias mi hermano oye bonito en mi opinión yo no le creo porque en el 2006 para hacer una empresa en Cuba era muy difícil y si no tenía buenas relaciones y no tenía vínculo con ellos para crear una empresa así era bien difícil por eso yo no le creo nada para mí lo único que dijo cierto fue que creamos en Dios y todo el mundo tenemos que creer en Dios no lo somos él hace muy buen trabajo hoy por hoy pero si se equivocó en aquel momento él tenía que haber dicho yo me equivoqué en aquel momento yo metí la pata no que traté de buscar dinero no que metí cabeza no 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 yo metí la pata él es una persona pública tenía que ponerlo ahí y ya más nada cuando tú fuiste de la juventud tú lo dijiste oye yo fui de la juventud verdad o mentira más nada que eso esa es mi opinión mi hermano desde donde nos ves aquí en Miami Miami en la casa abrazo maestro dale mi hermano tiene pinta de artista ahí nuestro nuestro seguidor Mario que dice Mario pon la cámara ok saludo ahí para toda la gente que está mirando la directa eh oye no mi opinión mayormente es que entiendo los dos puntos del plebiscito y ovo eh personalmente estoy de acuerdo con que sea un plebiscito no coincido con Milanes en que en que eso sea una cosa que se tiene que hacer o que la tiene que convocar el presidente del país se lo puede convocar cualquiera eso es una tanto que nos gusta la democracia pero a la hora de de ser democrático pues le ponemos nosotros mismos nos ponemos el 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 esto yo lo que le quería más bien como que 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 dejar caer ahí porque yo vi a Manuel Milanes como que diciendo que 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 los ataques y que lo que lo están queriendo vincular pero eh a la hora de de hacer estas cosas creo que que le falta coherencia porque lo primero que él hizo fue atacar el plebiscito diciendo que iba a ser un un cambio fraude entonces por esa parte creo que hace falta de los dos lados tanto de de un lado como del otro tratar de no de no como es de no de no llevar las cosas al plano personal a acusaciones sin 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 base como mismo como mismo él lo están acusando de que tenga yo no creo que tenga ningún vínculo con con la dictadura cubana pero ya a la hora de que llevamos esto al plano personal a que no que te quiero vincular con con este y el otro y él también queriendo vincular al otro lado con lo otro pues entonces lamentablemente caemos en esto a ti te puede no gustar una idea y dar tu opinión acerca de la idea donde veo la que la cosa se tuerce es a la hora de que queremos acusar aquí y por los dos lados los dos los dos lo han hecho gracias Mario abrazo grande bien te hablo de Argentina hecha Argentina en la casa welcome soy argentino soy argentino y bueno la realidad argentina está bastante picante ahora pero cuando puedo sigo lo que está haciendo ustedes y nada más que te quería decir que si los cubanos que están en Cuba tienen que tomar alguna decisión es muy posible que ustedes que están afuera sean una influencia importante para esa gente y veo que están teniendo opiniones muy encontradas y como que medio como que los que están en la isla los miran a ustedes esperando que ustedes sean una guía y ustedes medio como que se están peleando entre ustedes con distintas posiciones que tienen y me preocupa ese aspecto nada más quería decirte si podrían encontrar una forma de más o menos ponerse de acuerdo en algo para los que están adentro tengan una guía clara de qué paso seguir me parece que sería conveniente era eso que era esa inquietud que estuve viendo este fin de semana una directa de Oscar que entró milanés y se puso muy picante y bueno me quedó esa sensación que en ese momento me puse en el lugar de la gente que está en Cuba que nos está mirando y no sabe qué hacer no tiene no tiene un norte claro muy bien Claudio te agradezco muchísimo el consejo particularmente no tengo yo personalmente no tengo problemas con nadie no tengo una bronca con nadie no tengo peleas con nadie y habitualmente trato de de mediar y de acercar posiciones y de y de clarificar las cosas lo que pasa es que a veces también es como en la bronca no sé si en Argentina se pagan igual que los cubanos pero cuando tú te metes a separar sales con los dos ojos hinchados y si es la bronca al final no se dan ni una galleta pero uno sale con los ojos así entonces te da todo el mundo es un deporte un poco peligroso pero sí deseablemente y lo veo igual que tú me gustaría que donde está el conflicto mayor es en Cuba y está la dictadura y está la gente y bueno los vaivenes de la libertad de expresión de la democracia de todo es algo que viviremos con eso ojalá que para siempre me gustó lo que dijiste no me gustó estoy de acuerdo con esto no estoy de acuerdo pero centrarnos en ese foco y aportar cada cual lo que tenemos yo creo que sería lo más deseado así que comparto esa opinión bueno si tenés tiempo te hago una consulta si no dejo paso a otra gente bueno si quieres mira a ver si da tiempo a poner el link porque tenemos varias personas pero probablemente puedas entrar de nuevo y vemos el tema que tú quieres me encanta que nos veas y que toda Latinoamérica tengamos personas que por lo menos ven lo de Cuba y están pendientes a Cuba y nosotros también podamos influir en algo en las decisiones que se toman en otros países en Argentina especialmente con todo lo que está pasando hay que verlo todo así que muchísimas gracias mi amigo Claudio bueno suerte suerte abrazos bueno vaya especulando aquí tenemos seguidores en Argentina también que bueno que bueno tenemos más personas bueno a los 10 personas no talentos no caballones saludos hermano mío saludo oye dale rápido y al pecho hermano mío no a ver con consciente a esto a esto del requisito yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo porque bueno yo todo lo que sean iniciativas nuestras de la oposición y que no le den pie al discurso de la dictadura que no lo alimenten pues yo estoy de acuerdo con todas esas con todas estas estas operaciones o ideas incluso el requisito viene de antes viene del padre viene de para allá viene de para allá y si queremos una Cuba de todos no es una Cuba de venganza no es una Cuba que yo tengo que llegar al poder matando gente porque esa gente golpeaban yo me refiero voy a dirigirme a Mandela cuando Mandela fue liberado después de 27 años como dijo con odio violencia y rencor no se construye una nación si vamos a construir una nación nueva y mantener el odio que nos sembró el sátrapa nos sembró el comunismo porque nos lo sembraron ellos lo vamos a mantener y lo vamos a alimentar pues la nación nunca se va a construir vamos a hacer un Haití de golpe de estado de golpe de estado otro Haití otro país africano quizás sea porque tengamos raíces de ellos vamos a hacer lo mismo que ellos brinca y brinca y brinca de un gobierno a otro golpe de estado y yo si te lo decimos yo y mi apoyo total a a lo que está haciendo María Payá por el mundo yendo a parlamentos y a congresos como en Estados Unidos como en Europa pidiendo que a Cuba se le apliquen los principios de su libán muchos hablamos del embargo muchos hablamos de que hay que recrudecerlo pero nadie apoya los principios de su libán veo no veo a ninguna directa ninguna directa ni siquiera tú no veo ninguna directa ni siquiera la gente que están al lado los veo apoyando promocionando y me vas a ver jamás en la vida si no me lo cuento porque no tengo ni la más remota idea de que son los principios de su libán los principios de su libán fue lo que se le aplicó a Sudáfrica cuando la parje el bloqueo el bloqueo mundial eso lo pidió Rosamaría Payá en el proceso americano el día 17 de julio del 2021 seis días después del 11 de julio lo pidió ahí y lo fue a pedir otra vez en octubre a Europa y también y también la escucharon si no si no porque el embargo es una política de Estados Unidos por lo que ocurrió con los los ciudadanos americanos en Cuba política a la cual los ciudadanos cubanos que también fueron expropiados se unieron pues también a mí me jodieron se unieron y política a la cual muchos cubanos hoy en día que fuimos nacidos y criados dentro de la roboilusión nos apoyamos también en ella porque es la única arma que tenemos para hacerle para hacerle frente a esa dictadura porque abriendo la dictadura vemos lo que hacer con el dinero para el pueblo no hay nada vamos para Chile vamos para acá vamos para allá vamos a pagar vamos a pagar propaganda vamos a pagar pluritos de che vamos a hacer todo eso para subvertir las políticas en los países es lo que hace con el dinero de siempre de toda una vida eso para mí si no le damos el apoyo si puedes tener el tiempo de estudiar los principios de Sullivan y ver lo que hizo para que todas las directas comencemos a apoyar que el cubano pida en sus países que los políticos apliquen los principios del padre Sullivan a Cuba porque en Cuba hay un apartheid igual que en Sudáfrica un apartheid solo que parece que el apartheid racial duele más que el apartheid ideológico parece que un tipo que piense distinto puede ser muerto pero un negro no o un tipo que piense diferente sí pero un negro no entonces el apartheid racial cuenta más que el apartheid como tal tiene que tener apellido para que para que cuente más si no nos ponemos las pilas vamos a atrasarnos estamos bien pero el camino se hace más lindo porque ya no contemplamos los girasoles y los tulipanes sino nos estamos mirando los pies a ver si están bonitos bonitos los zapatos o no y creo que los zapatos no tienen que estar tan bonitos para caminar a ver repetir creo que los zapatos no tienen que estar tan bonitos para caminar ah muy bien muy bien oye un abrazo enorme cuídate mucho saludos para ti y para tu vida bueno chau chau chau